¡Hey! ¿Qué pasa mundo? Mi nombre es Luxorachi, muy bien, sean bienvenidos a otra edición más de Pokémon Esmeralda Episodio número 28, el capítulo anterior básicamente, entramos con esta cueva, nos hicimos esto pascual Y vimos aquí a Kyogun, ok Y pues no les voy a mentir, ya sé que sigue, así que necesitamos a Max, vale Este video si está preparado, está preparado, tengo más o menos la duración Y ya está preparado, ya sé lo que vamos a hacer ¡No! ¡No te muevas! ¡Don't move! Así que eres tú otra vez ¡Observa! Contempla la belleza de la figura condurmiente del antiguo Pokémon Kyogre He esperado tanto que llegara este día Me sorprende que hayas logrado llegar hasta aquí, pero ya da igual Para que, para que mi sueño se cumpla, tengo que quitarte del medio Pues otra vez, Egeina, por él, por Archie Hola que haces Archie Aquí le es Archie como, o sea ¡Magdiena! Vale, en serio, sí tengo que entrenar, pero Como Dios manda, pero Ya entrenaré, ya entrenaré ¡Paciencia, hombre! ¡Pues gancho alto pa' Max! ¡Hostia, gancho alto que te reviento! ¡No te reventé! ¡Ay, mierda! ¡Oh, menos mal fallo con Toneo! Debería usar una hiperpoción Superpoción, digo Exacto, hace con eso, le pegas a un Pokémon suyo y usa superpociones Y cosas de esas ¡Ay, no! ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¡Gancho alto! ¡Na, na, 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 na ¡Suficiente! Es muy eficaz Es super eficaz Jade Jade subió al nivel 36 Ok ¡Robot! A ver, si a mal no me acuerdo Yo derroté a Crobat con Blitz Porque eso lo dejé pa' ayer O sea Pa' Grabe hasta acá Por cuestiones de cosas mías Tuve que dejar Sí, pero preparé el video Porque no lo pude grabar Pero lo preparé Ataque a la Cago en En ese Coroban ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues hostia, derribo! Super Potion Toma ya Dale un derribo Madre mía ¡No! ¡Ay, mierda! ¿Pero por qué eres tan manco? ¡Ahora, Blitz! ¡Dale! ¡No! ¿Tan poquito quita derribo? Pensé que iba a quitarle más ¿Sabes? ¡Pues hostia! ¡Agua lodosa! ¡Batí! ¿Y queda vivo? ¡No jodas! ¡Muera, agua lodosa! ¡Toma ya! ¡Ahora sí! ¡Muere! ¡Toma ya, Crobat! ¡Muérete! 895 puntos Not bad ¡Sharpito! Vamos con Max Y va a ser fundamental acá Y pues básicamente eso A ver si ya acabamos Son tres Pokémones Tres Pokémones Bien chetados Así que pues No hay quejas de eso Me dieron pelea Me dieron una buena pelea Así que pues ¡Ay no! Contoneo no A ver si le puedo dar Max Se pegó Ahora sí Se confundió Y se hirió a sí mismo ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! ¡Ay! ¡Me cago en ti! ¡Vamos Max! ¡Todo o nada! ¡Serás campeón! ¡No! ¡Hay tres! ¡Ay no! ¡Que te follen! ¿Sabes? ¡No! ¡Carajo! Bueno pues Jade ¡Sostia para Jade! Eh... Hoja mágica ¡No! Contoneo otra vez ¡No jodas! ¿En serio? ¡No! ¡Y me pego! ¡Y cuchillada! Menos mal no estás confuso Jade ¡No! ¡Y bajabas! ¡No tiene sentido! ¿Cuál es... ¿Cuál es mi... Mi ataque más fuerte? 80 80 60 Pues triturar Aunque sharpido es siniestro ¿Sabes? ¡Toma ya! ¡Pucha brava! Ryan a nivel 37 Al líder ¡Cómo! ¡He perdido contra ti! Pues sí Has perdido ¡Toma ya! Debo felicitarte Realmente tienes un enorme talento Pero... Yo tengo esto en mi poder Con la esfera roja Puedo hacer Que Cayo La esfera roja Ha empezado a brillar Sola de repente Y hostia Una mierda Se acerca Lux vs Cayo Y... ¡Pum! Whatever Se fue ¿Qué? Yo no he hecho nada ¿Por qué la esfera roja? ¿A dónde ha ido? Cayo Es un mensaje De los niembres del exterior ¡Sí! ¿Qué pasa? Está lloviendo muy bien Tenía... Por eso desrespertamos La visión del equipo Con más agua ¿Qué? Está lloviendo mucho más De lo que calculamos Tanto que es peligroso No puede ser No es posible Mantened vuestras posiciones E intentad controlar la situación Hay algo que falla Se supone que la esfera roja Debería despertar Y controlar a Cayo Pero... ¿Por qué? ¿Por qué has aparecido Cayo? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Has despertado? ¿A quién les has despertado A Cayo ¿Verdad? ¿Qué ocurriría Si deja de... Si no deja de diluvar Diluviar nunca más La tierra fiel Me acabará siendo Tragada por el mar ¿Qué estás diciendo? Pero no te... No te des... No te des Esas infulas, amigo No fuiste los del equipo Magma Quienes se fureciste Y se agrandó En la esfera roja Debería permitirme Controlar a Cayo Pero eso no está pasando No... No tenemos tiempo Para discutir sobre eso Ahora Sal y veamos el panorama Comprueba si este es el mundo Que querías crear Lux Vamos Tú también Tienes que salir de aquí Hostia Que diálogos más largos ¿Qué ha pasado? ¿Qué significa todo esto? ¿Me he equivocado en algo? Yo... Yo solo quería... Ahora lo entiendes, Aquiles ¿Ves el enorme desastre Que ya te ha convertido en tu sueño? Tenemos que darnos prisa Hay que actuar Antes de que la situación Se descontrole del todo Lux, no digas nada Sé que tienes derecho A criticar a Aquiles Tal y... Pero tal y como están las cosas Dudo que los humanos Podamos hacer Nada para resolver este lío Tampoco podemos quedarnos aquí Sin hacer nada La responsabilidad de todo De poner fin a todo esto Es de Aquiles y mía Esto desafía toda la lógica Pokémon más antiguo Que andar de pie Su fuerza es indescriptible He desequilibrado La naturaleza Run Hostia, Máximo Lux, ¿Qué pasa aquí? Esto es terrible Cuando se acabe La asfixiante ola de calor Comenzó a caer este diluvio Si no está mal todo, Joens No No todo el mundo Quedará inundada Esta gigantesca nube de lluvia Parece proceder de Arrecípolis ¿Qué estará ocurriendo allí? No perdamos tiempo hablando Las respuestas están Arrecípolis Lux, no sé qué piensas hacer al respecto Pero espero que no sea una locura Bueno, pasemos la acción Arrecípolis Pues ya voy, vaya Para lo siguiente Vamos a necesitar Vamos a necesitar dos cosas Vamos a Arrecípolis Aquí está la pelea Aunque en realidad No están peleando O si, si están peleando Claro que sí Y nos quieren dar Hostia Pero no se van a mover de ahí Sabes, en vez de estar peleando Y ahí se quedaron Tranquilos Ya en un momento En un momento He terminado Los capturaré Tranquilos Tranquilos Relajados 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 Ok Va a ser un episodio Un poco intenso Tanto corto Pero intenso Lo que tenemos que hacer Es hablar con Maxi Esos dos Pokémones Groundon y Kyure Los dos Pokémon Asenticos Despertaron de su largo sueño Ahora se enfrentaron El uno contra el otro Con una energía incontrolable Lux Como estás aquí Supongo que te has decidido A tomar parte De la resolución De esta crisis En este caso Me gustaría presentarte a alguien Sígueme por favor Ahora Bueno Vale Básicamente Ahora tenemos que Darnos todo el camino Hacia Rayquaza Voy a usar la Master Ball Porque me puede ser Me puede ser un poco difícil Ya que está en nivel 70 Creo Y yo con estos Pokémones No creo darle pelea Así que Escucha Lux Al ver que Groundon y Kyure Groundon y Kyure Piensas que No hay que piarse De los Pokémon Pues se equivocan Los Pokémon son muy especiales Que porque ya te pregunto eso En realidad ya lo sabes Puede ser eso Que me va a costar mucho Si los trato de pasar Así a lo A lo wey Así voy a ir dando Putazos Y a ver si me queda No, no Pues tengo Eso ya tienes Con un poquillo más De práctica Y tal Pascual Pero no haré eso Bien Ya hemos llegado Dentro de alguien Te está dando el nombre De Pluvio Creo que tú tienes Cuál es que necesitas Para ayudarle Ok Aquí se responde Mi 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 pregunta De lo de la cueva Ancestral Que para que era Cueva Ancestral Cueva Ancestral Ok Este es el líder De gimnasio también Así que eres Lux He oído hablar mucho De ti Me llamo Pluvio Era líder de gimnasio De ciudad de recípolos Pero ocurrió algo Así que pedí a mi mentor Galano Que se ocupara Del gimnasio Verás Resulta que Grado ni Cayo Los dos pokémon Que están haciendo estragos Aquí son dos pokémones Muy antiguos Pero no son los únicos Hay uno más en su lugar Existe un tercer pokémon Antiquísimo Llamó Recuaza Se encuentra Se cuenta Que la fuerza Recuaza Quien calmó Los combatientes En un pasado Ya muy lejano Pero ni siquiera Yo sé dónde Podemos encontrar Recuaza En la torre espejo ¿Sabes? Es que sepas Dónde encontrar Si es así Dímelo Monte Pilar Celeste En el Pilar Sí Tienes que estar allí No hay tiempo Que de repente Vamos a El Pilar Celeste Enseguida Ok Dije que el episodio Iba a ser Con sustancioso El episodio Ha sido sustancioso No me pueden decir Que no hemos Me he hecho Absolutamente Todos los diálogos Hemos compartido Con Archie Hemos despertado Ya la furia Y antes de irnos Necesitamos Dos cosas Volver Acá A Ciudad de Algaría Bueno Pues lo más importante Primero es curarnos ¿Vale? Y Y acá Comenzamos Necesitamos una cosa Antes de llegar Algo que es fundamental Antes de partir Bueno Los Max Repets Que O sea Es que Los Max Repets Nunca faltan Y nos falta Algo más Y muchos Sabrán que Tenemos que Volver a Ciudad Malvalona Y cambiar De bicicleta Que creo que Tengo la acrobática Si tengo la acrobática La acrobática Nos sirve Para lo que necesitamos Necesitamos La bici carrera Necesitamos La bici carrera Para lo que sigue Ahora con la bici De carrera Ya podemos Ir aquí A Ciudad Algaría Y comenzar El camino ¿Sabes? ¿A dónde vamos? Muestro Vamos acá Por acá está Entre la ruta 131 El pueblo Oromar Ahí es donde vamos Así que Vamos a tratar De hacerlo Lo más Express posible Ok Un zinc Sin querer Estoy listo Por este lado Yo no había venido ¿Sabes? Necesitamos Ir abajo Y comenzar Hacia este lado O sea Esos A recípolis Porque nada Está la ruta 126 Pues bajamos Bajamos Seguimos Seguimos Repelente Ha dejado De hacer efecto Que quiero Quiero dedicarle Un capítulo entero A recuaza Solo O sea Lo que me tome Santas Pascuas Hostia Pero sabes Que no sé Dónde ¿Por dónde ir? Hostia No es mal No me vi Esta es ruta 124 126 Necesitamos Llegar acá Pero para eso Tenemos que usar Llegar a la subruta 129 Prefiero O sea Prefiero Por no combatir Volver a ciudad Algaría ¿Sabes? Y desde aquí Hacia abajo O sea De aquí hacia abajo Jamás no poder ¿No? Si de aquí O sea Échale Échale hacia abajo Y justo Se acaba El repelente Ya nos hace Falta muy poco Muy poco Sinceramente Nos hace falta Algo extremadamente poco La ruta 128 Tenemos que ir bien abajo Bueno Y no he ido a visitar Y no he ido a visitar El pueblo Oromar Bueno pues eso Que voy a ir Voy a ir Por ahí Y nos vemos Cuando estemos Por ese lado ¿Sabes? Así que Nos vemos En un segundo Ahora pues Pues ni siquiera Necesidad de cortarlo Ahora creo que ya Es agarrar de aquí Ruta 130 Hostia 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 No Que me pilla No pues Pues solo porque Va a ser una batalla Mínima No lo va a cortar ¿Sabes? Va a ser una batalla Pero extremadamente Mínima O sea es esta batalla Y ya está O sea Si les digo Que si lo corté Es un pedazo Mínimo Un pedazo No muy No muy largo O grande O sea es que No No me los haré Tranquilamente En algún otro momento Pero Yo creo que Ya casi llegamos Bueno pues Casi Pues un poquillo A ver Max Repel Así O sea es que Bueno Al final 15 minutos No es ni tan corto ¿Sabes? Ojo que es una de esas No Ay como es que me pillas Tía Como me pillas O sea Y saca Sus mierda Pokémon Es que Me da un poco de rabia Porque o sea No me Voy Voy de mal Y me tiene que pillar Me tiene que pillar Y Spill Creo que es hielo ¿No? Si Spill Es hielo Spill Así que bueno Por ese lado No Jodas En serio No Y saca un Jodido Tentacul No me jodas En serio Es que Lo haré una Una puta Hostia Se fue Merva Llena Dos golpes Cabeza Y a tomar Por cool Vamos tío Vamos Vamos Eso se puede Ojo Ruta 131 Es para acá Es acá Nomás Si es acá Es aquí Bueno pues Vamos a ver El episodio Hasta acá La ruta 131 En el siguiente Episodio Ya nos haremos Con Rayquaza Así que Muchas gracias Por verme Esto fue Pokémon Esmeralda Episodio Número 28 Creo Y solo me queda Una cosa más Por decirles Y es Goodbye Si ya Next time